Y el que representa El famoso hueltero Échale El famoso cumbias El Nueva Jersey Y ya no podía ser el mismo Después de ti Tal vez Alguno de los dos Estén casados Miendenme el lugar ¿Qué equivocaron? Tal vez También te he preguntado Si existe alguien más Y no has callado Tal vez Estamos en problemas Tal vez Hemos soñado Una aventura No importa en tus manos Amor de mi vida Siempre te extraño Después de ti No volví a ser el amor Siento culpable Puesto con alguien Tu obligación Estoy confundido Viendo feliz Soñando contigo Después de ti No volví a ser el amor Te juro mi vida Después que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos conocemos? ¿Qué tal si lo hacemos? Por última vez El famoso Yonic En Conérico Alfredo El famoso Olivares Horacio Horacio ¿Ves? Alguno de los dos Estén casados Mienden el lugar Equivoqué Tal vez También te he preguntado Si existe alguien más Tú no has callado Tal vez Estamos en problemas Tal vez Hemos soñado Una aventura No importa en tus manos Amor de mi vida Yo siempre te extraño La zona Después de ti No volví a ser el amor Me siento culpable Puesto con alguien Tu obligación Estoy confundido Viendo feliz Soñando contigo Después de ti No volví a ser el amor Te juro mi vida Después que te fuiste Dejarnos hoy Que es hoy Si nos vemos Y nos conocemos ¿Qué tal si lo hacemos? Última vez